Nacional y sus dos caras, sí, de ese tigre feroz que pasó por encima de la Universidad Católica de Chile en Copa Libertadores de América a un gatito tierno y que no trae peligro, inofensivo, el que vimos en condición de visitante ante equidad. Sí, Nacional cambia así, en el Atanasio es fiero. Pasa la zona metropolitana de Medellín y se vuelve un Garfield. La invitación, como siempre, a tener la aplicación número uno para cualquier futbolero, como usted o como yo, que es OneFootball. Sí, aplicación que le da resultados de todos los partidos en el mundo, pero que trae detalles de esos partidos para quienes nos gusta de pronto averiguar cuál fue el cambio que se hizo, cómo jugaron los equipos, quién tuvo mayor posesión, quién tuvo mejor acierto en los pases. Bueno, todo eso está en OneFootball. También, noticias que son confirmadas, cero humo, cero humo en OneFootball. Tranquilos, sus pulmones, porque en OneFootball no hay humo y la posibilidad de ver partidos en vivo de manera legal. OneFootball, en la descripción de este video les dejamos el link de la descarga. Sí, quise hacer ese simel, acuérdense que Nacional una vez, no sé si todavía, tenía a un tigre como mascota. Y sí, ese tigre se vio en contra de la Católica, allá en el Atanasio, y se vio con la mayoría de los equipos que fueron y pisaron en el Atanasio Girardot y terminaron con dos, tres, cuatro, cinco y hasta siete goles en contra, si no pregúntele a Patriotas. Pero Nacional le escuchaba a Cheyla en la transmisión de sus treinta y tanto goles, 37 goles en Liga, siete, solamente siete. Los marcó en un estadio distinto al Atanasio. Los demás, todos allá en casa. Y eso no está mal, en casa tiene que pasar por encima. El problema es cambiar tanto por fuera de casa. Porque no solamente estamos diciendo que no haga goles, es que no remata puerta. Por lo menos hoy, nada, nada de peligro. Y sí puede que haya empezado sin su goleador, porque Duque entró en el segundo tiempo y sin su, para mí, mejor futbolista que es el riflessito Andrade. Pero igual, igual, hombre, inofensivo, inofensivo, muy extraño, muy raro un equipo así que cambie tanto de un partido a otro. O mejor dicho, que juegue bien o muy bien en un estadio, que es su estadio, en su casa y después salga y haga cosas distintas. Hoy, sin un sentido en el juego, sin una idea clara en el juego, porque a Nacional se le ha criticado que muchas veces es reactivo, es una manera de jugar al fútbol y es respetable. Y si se hace bien, hay que valorarla, por lo menos de parte de quienes no somos hinchas, sino que estamos para analizar el juego. Y así se le ve a Nacional, o se le ve a Nacional en muchos partidos, como con Libertad después de ponerse arriba, un rato con Católica, en la Liga Local también. Pero hoy, difícil, difícil poder descifrar, decir a qué jugó Atlético Nacional. El 1-0 es corto. Ahora, se va a enfrentar a un equipo que sabe defender ese tipo de ventajas, que en la mayoría de los partidos, ya estamos hablando de equidad, pues tiene control del juego y según el contexto, según cómo vaya el partido, le va dando manejo a las acciones. Entonces, hoy jugó bien, sí, muy físico el partido, muy chocado, por momentos hasta ya pasó a violento, ¿cierto? Pero bueno, es un estilo y de pronto equilibró cargas de las diferencias nominales desde ese punto de vista de equidad. ¿Qué bien ese mantilla? ¡Uy, qué aceleración tiene! ¡Qué cambio de ritmo tiene! ¡Impresionante! Impresionante lo de mantilla. Triunfo, que deja a equidad encima en esta llave, y sería el palo, ¿no? Porque uno habla de la igualdad entre América y Millonarios, uno habla también de los cercanos, que son el Deportivo Cali y Tolima. Ya hoy tía uno que no por el 3-0, pero está lo mismo Santa Fe Junior, pero aquí sí se veía como gran favorito, por lo menos así lo veíamos muchos, Atlético Nacional. El tema es que se va a cerrar todo en el Atanasio, y allá Nacional deja de ser Garfield, y se vuelve otra vez el Tigre Feroz.